Hola, 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 estamos con el regreso con el salvador juvenil, sí, mucha gente, 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 la estamos pasando súper bien, la verdad es un lugar súper hermoso, de igual manera quiero aprovechar este momento para desearle feliz navidad ahorita, ya adelantadito, a todos esos suscriptores que nos están viendo y a los que nos han suscrito, gracias a que se suscriban y feliz navidad. Bueno, yo también, perdón, y ahorita, como dice Gilson, feliz navidad a todas nuestras suscriptoras y suscriptores que nos están viendo, feliz navidad, que tengan una linda navidad y tú solo feliz año nuevo. Así es, desearles feliz navidad a todos los suscriptores y suscriptoras ahí que nos vienen, que nos apoyan y que desearles un feliz año nuevo también, y que muchas bendiciones ahí para todos, que este año 2021 les salga mucha felicidad. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones también. Me gustaría decirles a todos los suscriptores, feliz navidad, y esperamos a uno nuevo, y aquí andamos en MetroCentro Santa Ana, esperando ahí que se suscriban. Bueno, aquí estamos en MetroCentro y espero que se lo pasen bien, porque ya viene Navidad, que se diviertan mucho. Bueno, estoy pues esperando ahí que nos suscriban siempre y recordándonos siempre ahí, diciéndoles a los jugadores que no nos han visto que nos suscriban allí y deseando ahí feliz navidad porque ya viene el año nuevo, se fue la noche buena, va de alegría, de fiesta y siempre pues feliz navidad, que la pasen bien la navidad. Así es, nosotros les quisiéramos mostrar mucho más de lo bonito que es aquí en nuestro centro, pero no permiten, no permiten porque hay mucha gente, hay muchas personas, entonces no, no permiten, así que nos vamos a llevar el video ahí pausadito, les vamos a pausar a donde se pueda grabar. Los caballos van a ver ahí con las camisetas, así, nos hizo falta hablar grande, pero es que es una gira. En otra serie, vamos a ir a presentarnos otra vez con las camisas y ya va a estar en verdad.